¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fashion Famous Y bueno, le mando un saludo de chienzuko koro a It's Lemon Shield Muchísimas gracias por traer la ropa y los items del canal, te amo Si, 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 si Estoy lista, estoy preparada Muchos les dio gracia mi cabecita chupiquitita Pero oigan, yo ahí si que no tengo nada que ver No, no tienes cabeza, lo sé Pero es que no sé por qué juego Me quita mi cabeza, pero bueno Vamos, vamos, vamos Que necesito ganar la categoría Ok, 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 ok Concurso de disfraces Uh, no sé Bien, de qué me voy a Disfrazar, y estoy escuchando música de afuera y me quiero volver un poco loca Vale, ya ¡Ay, ay, ay, con la playera! Ay, ya no la alcancé a ver Vale, de disfraces Ah, voy a ver Primero acá Ah, hay vestidos muy bonitos acá De sirena Puedo ir de sirena O de hada No, es que de hada no A ver, vamos a ver Qué ropa hay aquí Mmm Vale, hay muchas alas Mmm No lo sé No lo sé Mira, yo creo Que voy a ir de sirena Así que necesito este Voy a ver si de pura casualidad Hay una cola de sirena De aquel lado Pero no lo sé Siento que hoy no va a estar De mi lado Fashion famous Yo espero que sí Por favor Por favor, dime que sí Corre, 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 corre No sé por qué De repente Se me para así Sí, aquí debe de estar Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Eh, morado Ay, no El azul Vale, creo que el azul le queda mejor Pero me tengo que quitar el morado Perfecto Vámonos, 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 vámonos Necesito un cabello Un cabello súper guau Que digan Oh, por Dios Qué sirena tan más hermosa Uy, este me gusta Pero creo que este me viene mejor Me veo súper chiquita ¿Por qué me veo chiquita? Mmm ¿En rosa? A ver aquí qué hay Estos son diferentes Mmm, no Yo creo que mejor este de aquí Ah, ya, 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 ¿por qué me veo chiquita? Porque no tengo mis piernitas Bueno, lo estoy intentando Estoy intentando ser la mejor sirena que puedan ver en la vida Uy, ¿este? No, 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 no Este de aquí Necesito este de aquí Necesito este de aquí Espérate ¿Por qué no me deja agarrarlo? Este sí, este no Necesito justo ese Uh, este No me deja agarrar esta carita Bueno, me voy a poner eso Uh Incluso este me viene bien Sí, 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 sí Ahora ¿Qué hay aquí? Nada de agua Voy de este lado Voy de este lado A ver, a ver, aquí creo que había unas burbujas Eh, burbujas, burbujas Ay, no, estas Estas de aquí Estas de aquí A ver, a ver, a ver, a ver si hay algo Vaya Vaya Creo que ya va mejor Con mejor conjunto Que el mío Pero nada se den Impolta Aquí todas somos ganadoras Vale Este es azul No, siento que queda bien Con el mío Aunque Las dos colas Son iguales ¿Verdad? No tiene ninguna Diferencia entre sí Sí, creo que todas Son iguales Ok, entonces Yo estoy listísima Estoy listísima Creo que ya no puedo Ya no Ya no me hace falta nada Solo que Algún accesorio extra Pero no sé si Eh Sombreros No, ya Ya no me da tiempo De todas formas Ok Somos dos sirenas Tenemos que ganar Por favor Oh por Dios Yo ahí Disfrazada de sirena En plena nieve Claro que yes A ver La primera es Olivia A ver, Olivia Soy Aladid Ah Bueno Aladid es este El príncipe O sea Se supone que quiso ser Jasmine Vale, vale Me gustó Oigan ¿Por qué no estoy Escuchando nada? Ahora que lo pienso No tenía El volumen puesto Qué triste es mi Kokoro Vale Es mi amiga La sirena Mi amiga La sirena Me gusta Me gusta cómo va Su cabello Verde Su trajecito Verde Me gustó Me gustó Tendrá alguna pose De sirena No sé Ay No me digas Que es Rapunzel De enredados No me gusta el bolso Pero Diez de diez La reconocí de inmediato Oh por Dios A ver Están muy bien disfrazadas Eh ¿Hielo de qué va? No sé Me gusta La combinación rojo Con la faldota Porque a mí me gustan Las faldas grandes Pero No No entiendo Su disfraz A ver Nala Vaya No No entiendo De que está disfrazada No 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 Yo no entiendo Yo no entiendo Ay Voy yo Voy yo Voy yo Eh ¿Cuál voy a hacer? ¿Este? Un placer Yo llevo hasta Mi caballito Miren Hasta mi caballito Llevo Tan linda La otra copia Decía que votaran Cinco estrellas Por mí Oh Es Barbie Diez de diez Puede ser lo que Quiera ser Ay Pero no Ustedes voten Pues a como Vean que nos disfrazamos Que nos vestimos Si yo no gano Está bien No importa A ver It's Lemon Que también Es Ulita Rapunzel Sí También Es que está muy parecida A la otra Pero me gusta más ella Por el que trae sus florecitas No sé por qué Me gusta más que la bolsa Sí, 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 sí Ojalá hubiese una lamparita Como esas de Rapunzel Hubiera estado bonito A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Los ganadores Son Están muy buenos Miren Las dos sirven Barbie Sí Es que Barbie Diez de diez Esa Barbie Diez de diez Por cierto Hielo y Christy Les mando un saludo Muchísimas gracias Por traer la ropa del canal Las amo Les quiero decir Que jugué una partida Fuera de cámara O sea, entre la que ya vieron Y esta que van a ver Porque había salido otra vez Lo del concierto de noche Entonces Yo no sé Yo no sé No quería que vieran exactamente lo mismo Y quería cambiar la categoría Así que me tenía que esperar Y ahora nos tenemos que disfrazar Del chico más lindo Claro que yes Vamos Ay, por cierto Me desesperé y compré lo de correr más rápido Ahora queda bastante Aquí va muy lento A ver De chico De chico más lindo No sé Que ponerme No tengo Ni idea Vale Oh, pantalón sirena Qué bonito Me podría poner Es que no tengo Este para disfrazarme de tonejo Pero no Podría ser este No Es que me gustó Sinceramente Me gustó Este O este O este No lo sé No Tengo Ni la más mínima idea De qué hacer Se los juro A ver Este Vale Este está mejor Pero no lo sé No lo sé Es que Ay Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Mira Me voy a poner este ¿Ese? Ay, no sé A ver A ver A ver A ver A ver A ver Primera que nada Y antes que todo Hay que ponernos El cuerpo Este Sí Ahora De cabello Me voy a poner No Yo creo que uno de los que está afuera Sí Yo creo que sí Uno de los que está afuera De cara Para ser un chico lindo Uy Es que hay puras caras de chica No Voy allá afuera Necesito ir allá afuera Pero ya A ver Cabello 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 Hmm Me gusta este Pero No sé Siento que no se entendería demasiado Este No 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 Quita esa señorita Eh Yo creo que Este Me gusta Me gusta De Cafecito Ah Sí Perfecto Vamos a buscar ropa Porque realmente No me convence La ropa que está ahí Hmm Y aquí hay más variedad Eh No sé Esto Uy Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sí 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 Podría ponerme una chaqueta encima Una Pues no hay Tutu Pues no hay Eh ¿Qué más? Ah La cara La cara La cara Me falta la cara Cara de chico Hmm No lo sé ¿Podría ser esta de aquí? Así Chicolino Ay No lo sé Uy Esta de aquí Me gusta Me gusta Me gusta A ver De este lado ¿Qué hay para hacer Chicolino? Un gorro Uy Los chicos con gorro Me gusta Como se ven Los chicos con gorro Pero Con uno Que les quede bien Pues no Hay gorritos Como los que estoy buscando Aquí Este es mi Coco ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? No sé ¿Qué sonó? Eh No, 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 no De aquí nada Un perrito Un perrito Perfecto Un perrito ¿Quién está sonando? No agarré al perrito Ven perrito Ven perrito Ay, no, 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 no Ay, ¿por qué? Vale, 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 vale Aquí creo que sí tenía chaquetas Ay, pero no me va No me va a dar la vida No, me va No, yo no sé Yo no sé si me vestí bien Pero, bueno Lo trate de hacer lo mejor que pude Yo quería ser un chico lindo Pero, no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Soy un chico lindo? La primera es Sandy Ay, a Andy no le dio tiempo A lo mejor acaba de entrar Es que me metí a un servidor Que ya estaba medio lleno Entonces, a lo mejor se fueron saliendo Y ya no, ya no le dio tiempo Pobrecita A ver, Nati Nati Espera, Nati Es una chica linda Pero no era chico O sea, de hombre No lo sé Pero se ve muy bonita Sí, no Porque si no diría girl O woman No sé No tengo ni idea Yo no tengo ni idea O sea, vean Ella tan Tan cute Tan kawaii Y yo tan Hola Ay, no me hagan caso A ver, Olivia A ver, a ver, a ver Mis gustos para el chico más lindo Ah, mírala Con tatuajes Qué lindo Ay, yo quisiera hacerme un tatuaje Pero la verdad es que soy muy miedosa Muy, muy miedosa Su, 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 su A ver It's lemon No me dio tiempo Ay, pero se ve re bien Se ve re bien Cinco Me encantó Me gusta su carita toda tierna Se ve bien linda A ver, a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Plánzaro Es que sigo con la duda ¿Es chica o chico? No sé Según yo es chico Pero Pero, no sé No lo sé A lo mejor solo era lindo Y yo lo traduje más No, no, no Ay, está tan preciosa Tan, tan divina Vean Qué cosa más tierna Qué cosa más tierna Ay Ay, también se ve bien linda Se ve en ticiosa Y trae el de este de Sakura Pero, a ver Estoy de resolverme la duda Yo ya no sé Mi cabeza me está explotando Ay, mira Pero ella no se parece Se me hace que se parece mucho A la que ya habíamos visto Pero no sé Mi memoria de Dory Me está dañando O sea, me está fallando Perdón No sé Yo me estoy volviendo Un poco loca A ver, Romina Romina Un chico guapísimo Ay, gracias Romina Yo te amo Te amo mucho Aunque esos pantalones No me gustaron tanto Están raros esos pantalones Pero de la cintura para arriba Diez de diez Diez de diez A ver Ay, ganaron las chicas Ah, los zapatos Son los que son parecidos Ay, ¿y dónde están esos zapatos? Yo jamás vi los zapatos Ay, tan lindos Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Uy, adiós Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you say Anywhere you say Anywhere Anywhere you go Honey Anywhere you go